Hola, vamos a crear hoy una actividad con Edelim, una aplicación que nos permite hacer actividades interactivas. Es un código con programa abierto, libre, y luego más adelante lo vamos a publicar en el blog con un código. Todo esto lo tenemos en la página del curso, pero vamos a verlo poco a poco. Primero necesitaremos el programa. Lo conseguiremos en la página de educalim.com en descargas. Tenemos la opción más sencilla y una opción más completa. Bueno, nosotros vamos a darle ahora a la opción de más completa. Tardará muy poquito en bajar, en descargarnos. Aquí lo vemos, el archivo. Le damos con el botón derecho mostrar en carpeta para que nos enseñe dónde lo hemos descargado. Lo cortamos de aquí porque no lo queremos tener siempre en descargas. Y nos vamos, por ejemplo, al archivo de programa, donde podemos tener todos nuestros programas del ordenador para crear una carpeta que se llame edilim y así tenerla siempre localizada. Siempre tener localizado este programa. Botón derecho pegar el archivo que hemos descargado de internet, que está comprimido. Hacemos un doble clic para descomprimirlo y le damos la dirección donde lo vamos a descomprimir. Como hemos dicho, archivos de programa, la carpeta ya la hemos creado, que se llama edilim. Le damos a aceptar y no tarda más que unos segunditos. Muy bien, ya vemos que tenemos... Esta es la aplicación y este es el archivo comprimido que nos hemos bajado. Y aquí hay unos archivos de tutoriales y de ayuda en PDF. Vamos a hacer doble clic en la aplicación para abrir el programa y empezar a crear actividades. Esta es la página de inicio que nos da la opción de crear uno nuevo o de abrir uno si ya tenemos uno existente. Lo demás está todavía no accesible porque no tenemos nada abierto. Podemos elegir el idioma, como vemos. Creamos uno nuevo. Este es el aspecto que tiene al iniciarse. Lo importante de esta primera página de propiedades es, sobre todo, el directorio de recursos, donde vamos a tener esos recursos. Lo mejor no es tenerlo, por supuesto, aquí, sino más bien donde trabajemos nosotros generalmente para hacer nuestras actividades. Por ejemplo, yo tengo una carpeta que se llame cole. O, por ejemplo, ciencias o lo que queramos. Y entonces, una vez abrimos esa dirección, esa carpeta, nos va a mostrar todos los recursos que tenemos ahí creados ya. Ya hay imágenes y sonidos. Como aquí no tengo imágenes, ahí no tengo sonidos, voy a cambiar de carpeta para que lo veáis un mejor. Me voy a ir a otra. Donde sí que tengo. Y vamos a ver cómo nos aparecen todos los recursos que ya tenemos ahí. Ahí lo veréis. Tengo imágenes y tengo también una serie de sonidos que ya tengo descargados en MP3 o creados en MP3. También podemos poner animaciones y textos. Y estos serían todos los recursos que necesitamos para hacer nuestras actividades. Y es mejor que estén todos localizados en una misma carpeta, en un mismo directorio. El nombre del libro es el nombre de este libro, de este conjunto de actividades que vamos a hacer. Si vamos a tratar de ciencias, por ejemplo, en inglés, yo lo voy a llamar Science. Aquí podemos poner un logotipo también. Yo he creado uno expresamente para que me quepa bien, porque tiene que ser un poquito reducido. Para que no nos ocupe mucho la pantalla. Luego lo veremos cuando lo publiquemos un momentito. Aquí podemos poner una imagen simplemente arrastrando, como he hecho yo. ¿De acuerdo? Imagen de fondo también. Podemos poner una imagen de fondo, aunque no nos conviene mucho porque distrae bastante. Y nos molesta a veces para leer las actividades. Pero eso es a gusto del consumidor. Sí que podemos poner, por ejemplo, cambiar el color de fondo. Si lo queremos un poquito amarillento, por ejemplo. O verdusco. Pero bueno, eso es ya según se necesite. También podemos poner una banda superior y una banda inferior. A modo un poquito de... Para delimitar la zona de trabajo, como en este caso. Y aquí también podemos añadir título al libro, por ejemplo. Otra vez. Science Second Grade, en este caso. Sería... Podemos poner un subtítulo, el autor, etcétera, etcétera. Todo eso según se necesite. Como vemos, aquí están los recursos que hemos dicho. Imágenes, sonidos, animaciones. Estos símbolos vamos a ver un poquito para qué sirven antes de seguir. El primer símbolo es de edición. Por ejemplo, podemos seleccionar una imagen y vemos que se nos ha quedado un poquito grande. A lo mejor, por ejemplo. Esta es un poquito grande, ¿no? Y la queremos reducir. En vez de tener que irnos a abrir otro programa para reducirla, podemos hacerlo aquí. Clicamos en esta herramienta y podemos, por ejemplo, reducir el tamaño. Aquí nos muestran los píxeles o un tanto por ciento. Lo hemos recibido un 66 por ciento y se quedan a este tamaño. ¿Qué estamos contentos? Pues le damos a guardar y esa imagen, con ese mismo nombre, se ha guardado con otras dimensiones. Veis, aquí ha cambiado. Si eran 600 y pico píxeles, ahora tiene unas dimensiones mucho más reducidas. Para poder trabajar, por ejemplo, con ellas en las actividades. Pues imaginaros que lo queremos poner de fondo, ¿no? La podemos mover un poquito así a través de este visor. Y como ya la hemos hecho un poquito más pequeña, pues ya encaja bien. Lo que pasa es que esta imagen, ya os digo, no va a funcionar porque no nos va a permitir leer bien nuestras actividades. La voy a eliminar. Podemos poner también aquí un mensaje para cuando los niños acierten, los alumnos acierten en sus actividades. Por ejemplo, sigue así, o lo has hecho muy bien, o bien hecho, o si se han equivocado, pues inténtalo de nuevo. Por ejemplo, etcétera. Estos serían los mensajes para cuando las actividades acierten o se equivoquen en todo el libro. Y lo podemos acompañar con un sonido. Por ejemplo, nos iríamos aquí a sonidos. Yo ya los tengo en inglés. Well done, por ejemplo, para cuando acierten. Vamos a intentar escucharlo. Y lo mismo para cuando se equivoquen. Dry again. ¿De acuerdo? Eso lo podemos hacer nosotros, lo podemos grabar, o podemos también hacerlo a través de internet. Os voy a enseñar un ejemplo en internet para ello. Hay una página que se llama vozme.com, en la que podemos escribir, por ejemplo, si vamos a traducir en inglés y queremos, por ejemplo, poner un mensaje de well done. Bueno, escribimos el texto que queremos que se pronuncie, le damos al botón create mp3 y nos lo crea. Lo playamos. Y aquí, en esta opción de bajarnos el mp3, le podríamos bajar con el botón derecho, guardar como, y por ejemplo, pondríamos well done mensaje. Y ya lo tendríamos en nuestra carpeta correspondiente. Si lo hemos bajado aquí en downloads, lo podemos copiar en nuestra carpeta de recursos, donde aquí, por ejemplo, well done. Y tendríamos ya este archivo para poderlo arrastrar aquí y añadirle sonido a nuestra actividad. Muy bien, pues vamos a empezar con las actividades. Ya tenemos activadas todos estos botones. Podríamos guardar ahora el HTML, perdón, el XML, pero ahora mismo no tenemos ninguna página creada, así que vamos a empezar a crear una página. Y nos da una serie de opciones, palabras, imágenes, números o juegos, actividades, para poder empezar. Por ejemplo, yo voy a empezar con un juego, un puzzle. Y lo mismo, para añadir la imagen, como hemos hecho antes con el logotipo, pues arrastramos una imagen aquí. Así de sencillo es. Yo voy a hacer un puzzle con las partes del pez, de un pez. Y como quiero que los niños tengan un poquito de ayuda, le voy a poner la misma imagen de fondo para que tengan una guía. Si no, también la podemos dejar en blanco, etc. Elegimos el tipo de ficha, de pieza, perdón, de puzzle. Y también podemos decir que nos enseñen las líneas del puzzle. Elegimos el tamaño, pues, que se va a dividir en tres por tres, por ejemplo, tres columnas y tres filas. Y aquí podemos añadirle un texto. Por ejemplo, el título a la actividad. Por ejemplo... Organiza las piezas del puzzle. ¿Queremos ver esta actividad para ver cómo nos está quedando? Le damos a este símbolo de los ojos y la vemos publicada. Aquí tenemos nuestro logotipo de Science. Y este es el, me parece, el título que le he puesto al libro, que me queda un poquito encima del logotipo. Entonces, si no creo que me quede así, lo puedo eliminar. Volvemos a Propiedades y lo eliminamos. Y este es el título de la actividad en concreto. Organiza las piezas del puzzle. Aquí, como veis, me lo adivino en tres columnas por tres filas. Y estas serían las piezas del puzzle. Como veis, tenemos aquí la imagen de guía y los niños pueden ir probándolo de esta manera. Cada vez que aciertan en la colocación de una ficha, hay un poquito un sonido. No sé si lo veis. Escuchamos, a ver. Para que... Ayudarles un poquito en la organización. Para que sepan cómo van evolucionando. Muy bien. ¿Estamos contentas con esta actividad o no? Pues cambiamos lo necesario. Yo, por ejemplo, cambiaría este subtítulo que le he dado al libro. Volvería a Propiedades y, por ejemplo, quitaría el título este. Para que no me molestara. Ya tenemos una actividad hecha. Vamos a crear otra. ¿Cómo lo hacemos? Pues le damos a este botón de aquí abajo, de Nueva Página. Y nos da otra vez la opción de elegir el tipo de actividad. Vamos a crear ahora una de etiquetas. Como sigo con Ciencias, voy a elegir en este caso el... Sigo con el pez. Pero lo voy a hacer en Imagen Muda. Le he quitado los... Los nombres de las partes del pez. Y quiero que ellos las pongan en unas etiquetas. Estos números que tenemos aquí los podemos arrastrar en los lugares, en los sitios donde tenemos que colocar las etiquetas. Por ejemplo, de forma que yo el 1 lo voy a poner aquí, el 2 aquí, el 3 aquí, el 4 aquí, el 5 aquí y el 6 allá. Y entonces a cada uno le doy una etiqueta. Por ejemplo, Eyes, porque esto es ciencia en inglés. El 3, Mouse, el 3 sería Gills, las agallas, el 4 serían las fins, las aletas, 5 las escamas y por último la cola. Y tenemos la opción de que... Bueno, de varias maneras. Que lo hagan con enlaces, que lo seleccionen, que escriban un texto, que lo unan o... Yo le voy a elegir en este caso arrastrar etiquetas. Que arrastren las etiquetas de estos nombres a los números que les corresponde en cada parte del pez. Le ponemos también un título, por ejemplo, pon las etiquetas donde corresponda o lo podemos poner en inglés, como hemos dicho antes. Bueno, vamos a ver esta actividad, a ver si nos gusta. La vemos publicada en HTML, ya he eliminado ese título que me molestaba aquí. Ese es el título de esta etiqueta en concreto. Y aquí tenemos todas las etiquetas que como veis se pueden mover estilo Flash, porque es un archivo Flash también. Bueno, pues aquí los niños tendrían que acertar la cola, o sea, la etiqueta con el número. De forma que tiene que apuntar la flecha a donde le corresponda, por ejemplo. Y finalmente aquí. Y tenemos un símbolo de verificación para saber si el niño, el alumno, lo ha hecho bien. Sigue así, con el sonido que yo he puesto en inglés de Well Done o lo que queráis. Si se equivocara, por ejemplo, nos daría el mensaje de Inténtalo de nuevo. Y así lo podría hacer. Como veis ya tenemos dos actividades y ya nos podemos mover con la flecha de una a otra. Esta era la primera actividad del puzzle y la segunda era de colocar etiquetas. Muy bien. Vamos a hacer una última para que lo veamos y publicamos el libro. Vamos a elegir, por ejemplo, Clasificar. Hay muchísimas, tenéis que ir probando para elegir. Y aquí lo mismo, podemos poner el título de la actividad. Y aquí, por ejemplo, voy a decir varios grupos de animales. Y aquí voy a ponerle las palabras correspondientes, los animales que tienen que poner en esos grupos. Y aquí le voy a poner el correspondiente grupo a cada animal. Por ejemplo, en este caso, Penguin es un pájaro, pues le tendría que poner el número, la etiqueta 4, el grupo 4. Aquí si le pongo Seal, Foca, es un mamá, es un mamífero, le pongo 1. Si le pongo, por ejemplo, Cocodrilo, pues tendría que decirle que es un Reptile en el número 2. Vamos a probar esta actividad. Aquí están las etiquetas, aquí están las categorías. Y el alumno simplemente tiene que coger y arrastrar a donde corresponda. Penguin es un bird, Seal sería un mamú, Cocodrilo, si me equivoco, aposta. Vemos que nos dice que lo intentemos de nuevo. Y el niño puede volver a intentarlo y volver a verificar si lo ha hecho bien. Y ya tenemos, en este caso, tres actividades y podemos movernos con las flechas. Veis como cada vez que volvemos a hacerla, se colocan las etiquetas en el sitio correspondiente inicial para volver a empezar la actividad. Muy bien. Estamos contentos con este libro, que tenemos tres páginas. Aquí las vemos, podemos movernos de una página a otra a través de aquí, a través de las flechas. A la inicio o al final, etc. Bueno, pues estamos contentos. Guardamos primero el archivo XML. Le ponemos el nombre. Ciencias segundo, por ejemplo. Guardamos. Y ahora tenemos que exportar. Para exportar, necesitamos darle la carpeta de destino. Como os he dicho, no conviene poner aquí, o sí, o depende, vosotros sabréis cómo lo queréis organizar. Pero vamos, yo elijo una carpeta donde tengo todas las actividades y la elijo para que me lo grabe todo allí. El recurso es edilin, por ejemplo. Y dentro de esa carpeta, pues le puedo decir otro directorio de recursos. O, por ejemplo, le puedo dejar así. Y decirle aquí, recursos edilin. Y aquí voy a grabar todos los recursos. Este era el nombre del libro, acordaros. Y este HTML tiene el mismo nombre que el archivo Lean. De forma que si yo cambio esto, se está cambiando este archivo. ¿De acuerdo? Así que, luego, solo nos faltaría empaquetar para crear un archivo con el nombre del libro, en zip, para tener todos los materiales que hemos utilizado para esa actividad unificados y guardados en un único archivo. Y le podríamos dar a publicar ya. Nos va a decir que el archivo mp3 o el don tiene algún problema con él. Bueno, le damos a OK. Vamos a ver luego si funciona, porque a veces es un error y luego sí que funciona. Y le damos a la vista previa. Ya tenemos publicadas todas las actividades y también con los sonidos. Vamos a ver si el don funciona o no, como nos ha dicho Cocodrime, Penguin. Sí que funciona. Si lo escucháis. A ver si lo podemos escuchar. Well done. O sea que el archivo well done sí que funciona, aunque me ha dado un error. De acuerdo, pues ya tengo esta actividad creada. Y ahora lo único que nos faltaría sería publicar esta actividad en el blog. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a cerrar Edilim. Porque ya no nos interesa. Nos tendríamos que ir a nuestra carpeta donde hemos grabado esa actividad y buscar tres tipos de archivo. Aquí lo tenéis puesto en la página. Los archivos son el .html, el .swf, el .flash y el .lim. Y eso lo tendríamos que subir a nuestra carpeta pública de Dropbox o un repositorio parecido. Yo tengo aquí mi carpeta pública en Dropbox. Como lo podéis ver, la carpeta pública tiene el símbolo especial del mundo, de la bola del mundo. Y yo tengo ya creado en esta carpeta varias carpetas para mi hotpotato, jclick, música y recursos edilim. Pues en el recurso edilim, por ejemplo, copiaríamos, arrastraríamos desde nuestra carpeta local los archivos que hemos dicho, .html, el .flash y el .lim. Por ejemplo, aquí tengo yo el .lim, este sería .html, y tendríamos que buscar el .flash, que suele ser .lim. Vamos a la letra L, y aquí está. ¿Lo veis? A ver. Sería el archivo .shokwave.flash.object. Entonces tenemos que copiar el .lim, .flash, .html y .lim. Arrastaríamos esos tres archivos a nuestro Dropbox, los estaría subiendo, se cargaron tres archivos, muy bien. Y entonces, una vez tenemos cargados los archivos, por ejemplo, necesitamos obtener el vínculo público del .html. Nos interesa en concreto el .html. En el .dropbox le damos al botón derecho, copiar vínculo público, le damos a copiar en el portapapeles. Ya lo tendríamos. Nos iríamos, por ejemplo, a nuestro blog, donde queremos publicar ahora mismo, incrustar esa actividad de .lim. Una nueva entrada, por ejemplo, y nos iríamos a la .html. Y aquí vamos a copiar un código que lo tengo también, lo tenéis publicado en el blog del curso. Aquí lo tenéis. Es este. Aquí tenéis el código para copiarlo. Copiaríais este código. Botón derecho copiar. Vamos a nuestro .html. Lo pegamos. Y aquí lo que nos corresponde es sustituir, donde pone aquí el vínculo de nuestro archivo .html de .lim. Eso lo borramos. Y aquí necesitamos copiar el vínculo que hemos conseguido aquí en el .dropbox. Que era, recordamos, copiar en el portapapeles. Nos volvemos a nuestra entrada y le damos botón derecho a pegar. Y aquí ya tendríamos la dirección pública en .dropbox.com, recursos de .lim, actividades, tatatata. Y esta sería mi actividad. Y aquí, pues simplemente publicándolo y viéndolo, en esa entrada ya tendríamos incrustada nuestra actividad de .lim. Y carga un poquito, tarda un poquito en cargar las imágenes. Yo, por ejemplo, ya tengo uno cargado. Os voy a enseñar cómo quedaría, por ejemplo, esta actividad. Yo aquí he puesto uno de clasificación, sustantivos y verbos. Tendría que colocar los niños aquí en el mismo blog. Podrían hacerlo. Caza, pelota, botar, nombre, sustantivo, verbo, verbo. Y funcionaría de la misma manera, dándole al correcto, moviéndonos con la flecha. Esto es una de parejas, por ejemplo. Y este otro también es como el de antes, que hemos de clasificar. Y aquí, final, pues hay otro de hacer links. Por ejemplo, de sumar. Sería arrastrar. Este sería del start. Tendrían que arrastrar. En este caso así. Para ver si está correcto. Por lo mismo. Y esta otra actividad sería también, pues de mover el reloj. Para poner la hora que les pedimos. Y hasta aquí, como hemos colocado. Como primero, hemos creado una actividad en Edilim. Y luego la hemos colgado en nuestro blog. La hemos incrustado con el código HTML. Siempre necesitaremos un repositorio donde publicarlo. En este caso hemos utilizado la carpeta pública de Dropbox. Y luego ya veremos publicada nuestra actividad en el blog. Gracias.